Dos a tres caídas, sin límite de tiempo, representantes de Jalisco, aparece en primer término el mexicanísimo Universo 2000. Confirmada su lucha máscara contra Cabellera ante el Perro Aguayo, viene más motivado que nunca porque sabe que ganar es una costumbre. Máscara, año 2000. Y el hombre que más polémica ha creado en los últimos tiempos es un luchador completo. La gente lo aclama o le cifla, pero nunca pasa inadvertido. Claro, es el capo y en cara. Y señoras y señores, nos vamos de inmediato a la presentación. Miembro prominente de la nueva pareja tónica de los noventa, traído de Houston, Texas, el internacional Eddie Guerrero. A continuación, el emperador que le dedica su lucha a todos los jovencitos. Señoras y señores, señoras y señores, el santo. Y aparece en la escena el hombre que va a regresar caminando a Carmelo y sus muchachos, el ídolo y capitán de su bando, Conan el Bárbaro. Cualquier similitud en estos referis es mera coincidencia. Los dos son buenos, pero el mejor es el guapo de los referis, el tirante. Y aparece el más justo de la República Mexicana, Pepe Pepe Tropicasa. Bueno, pues, primera caída, la presentación de los dinamita abajo del cuadrilátero. Vamos a ver. Aquí está, es un capítulo más, un episodio más. Aquí los dinamita empiezan a explotar rápidamente. Una táctica apabullante, avasalladora. Y cuidado porque llueve, metralla por todos lados. No se sabe de dónde salió, bueno, se sabe del odio que se tienen. A Eddie Guerrero lo toma cien caras y lo va a estrellar en la humanidad de Conan. Así que tenemos esta evolución. Está Universo 2000, el pequeño de la familia. El menor de la dinastía, haciendo cera y pabilo de Conan el Bárbaro. Ahí lo tienen. El que ha de estar diciendo a Bárbaro es Conan después de la terrible pelpa. Aquí Universo 2000 va a salvar a su hermano, más caraño 2000, de lo que le estaba haciendo Eddie Guerrero. Y le aplica una silla eléctrica a Lele Pompi. Aquí lo tenemos y aquí se lo llevan. Como si fuera camión a toda velocidad. Y ahí están al fondo las pancartas de los dinamitas. El mejor trío de México, el mundo y parte de Checoslovaquia. Bueno, viene aquí la situación para que se levante Eddie Guerrero muy contra su voluntad. Ya tenemos en la escena a Carmelo pateando a Conan. Aquí Universo 2000 que salió encendido. Super dinamita, campeones. El club de admiradoras. Aquí los tenemos. Ese es la gente triple A. Ese es Carmelo, el número uno que está enseñorado. Llega Conan a desconocerlo. Anda con el chamuco adentro hasta que le caen como aboneros en quincena los dinamitas. Ahí lo tenemos. Vamos, está llevándose terrible felpa de los dinamitas. Bueno, pues el hijo del santo, el santo quiere ingresar. Aquí está saludando la porra ruda. Eddie Guerrero es una lucha sin dar ni pedir cuartel. El santo es el que más ha guardado la cordura. Pero ya también le están dando su domingo. Pasa, nene, por lo que te toca de tanda. Aquí lo toma precisamente Universo 2000, Máscaraño 2000. Máscaraño 2000 empieza a quitar la tapa al hijo del santo. Eso es lo que querían los dinamitas. Tener la ventaja momentánea. Sobre todo porque ya están tomando el vuelo rumbo al retiro. Bueno, y el doctor Morales no quiere contestar. Apuesto carrera contra carrera de micrófono. Si gana Conan, si gana Conan, me retiro. Lo prometo. Pero no quiere apostar y pierde Conan. No se quiere retirar Alfonso Morales. Es que los rudos sí tenemos palabra de honor. Sí, señor. Así son los dinamitas. Y ahí está la prueba. Lo que le decía Alfonso. Te voy a conseguir lo del Snake Rover. Ya lo vieron ustedes. Es rudo. No pudo nada. Lo tuvieron que agarrar entre 14 a Conan. Pero no para que se fuera sobre el Snake Rover. Sino para que el víbora rover. Ya que el Snake Rover no lo siguiera golpeando. Ese solo agarró y se fue. Como vieron a registrarse a su cuarto. Y Conan enseguida dijo. Ni cuenta hay dos gendarmes. Yo mejor me regreso. Yo a mis hijas me las llevo. Y el que bailó, bailó. Y el que bailó las calmadas. Es Conan. Que ya no está tan bárbaro. Al santo le están quitando la máscara. Vaya terrible. Universo 2000 al fondo. Máscara año 2000 es el que está cometiendo. Ese atropello sobre la humanidad del santo. Pero sin embargo Carmelo Reyes. Está en ese momento con el dominio total de la lucha. Comandando a sus hermanos. Y máscara año 2000 tratando de aflojar la capucha al santo. Vaya que no han tenido respiro los luchadores técnicos. Mi querido. Así es pero es que está desencadenada. Esta es la furia de Lagos de Moreno. Y ya nos imaginamos lo que va a suceder el 30 de abril. En la Plaza de Toros México. Es impresionante. Pepe, Pepe, Tropicasas ahí pidiendo. Ya el santo en esta primera caída trae la tapa floja. ¡Esto es increíble! Mientras tanto Conan el Bárbaro es proyectado fuera de la escena. ¡Cuidado! Que andaba llevando al gran Macario con su camisa de leñador. Y ahora es Eddie Guerrero la semana pasada. ¡Vaya luchón que dio! Aquí tienen a este caso del mascarado de plata el santo. Y también lo están proyectando. ¡Qué manera tan impresionante! En el mismo lugar. Y con la misma gente tienen a estos hombres. Estos de la manta están verdaderamente confundidos. Como el mejor crío es de los Dinamita. Necesitamos apoyo para los técnicos. La próxima semana mayores pancartas. Y este es el regreso de Conan el Bárbaro. Por su parte. Máscara año 2000 directamente con el mascarado de plata el santo. Y ven la manera como lo está llevando. Lo está abordando. Y aquí va. Ya no quiere nada. Normal. Normalísimo. Aquí tienen a esta con una doble Nelson. A Carmelo Reyes y aquí. Máscara año 2000. El hombre que será descubierto por Pedro el Perro Guayo. Miembro proveniente de la familia de los técnicos. Este es Eddie Guerrero. Que también deberían de hacer una lucha de máscara contra Cabellera. Para que retire también al Universo 2000 protegido de Rivera. ¿Y con quién se va a divertir la gente si los rudos dan el espectáculo? Tú quieres retirar a todo mundo de los rudos. Pero son los mejores. Aquí está una pancarta donde dice algo a favor de los rudos. Es ahí la famosísima Selene. En compañía de la familia. Disfrutando de la lucha libre en primerísima fila. ¿Selene es ruda o limpia? Ah, que habría que preguntarle. Es dama y mi respeto. Porque está muy guapa como para que sea ruda. Ya viste la del guante negro. Sí, eso sí es guapísima. Es ruda. Lo determina el carácter. Los rudos son la pasión. Un volcán en plena erupción. Los técnicos, me dan bostos. Aquí viene la proyección a la esquina de con Conan. Conan logra zafarse de cien caras, perdón. Lo está trepando en la cuerda. Lo está empujando. Cae que no. Cae, cayó Carmelo. Y aquí toma y derriba de esta forma a máscara año 2000. Por cierto, me decía el perro Aguayo. Tú no sabes dónde Enrique Bermúdez se mandaba a hacer sus pelucas. Digo, no, si está pelón. Bueno, pues si sabe de alguna donde hagan, que me informe. Porque yo me ando quedando casi como él. Porque máscara año 2000, la verdad, me precipité al retarlo. Estás verdaderamente confundido. Así me dijo el perro. Yo no conozco al perro que sea cobardón. No, me dijo el perro Bermúdez. Ah, bueno. El perro Aguayo ya sé que se va a quedar pelón. No, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? El perro va a destapar a ese de Lagos de Moreno. Y lo va a mandar como ariete en la caravana. La manifestación de regreso a la lago. Bueno, cuando ganan los técnicos, ¿qué se dice? Guácala de pollo. Mientras tanto, aquí tienen ustedes, amables amigos de Televisa. Este es el más joven de los... Sí, es el más joven. El santo. Este muchacho, ¿cómo se llama este que está con los rudos? ¿Cómo se llama este muchacho? El papá del santo. No, ¿qué te pasa, Arturo? ¿Qué te pasa? Ah, es Máscaraño 2000. Y no. ¡Adiós, Nicanor! Esquina, bajan. ¡Venga, mi querido Máscaraño 2000! ¡Venga! Vamos a demostrar que también en Lagos hace aire. Y aquí tiene el hijo del santo. Lo que sea de cada quien es un crack de los cuadriláteros. ¡Ya te estás volviendo técnico! ¡Ay, ay, 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 ay! Esas tijeras las ejecuta muy bien. Lástima que sea técnico. Su padre fue rudo y fue donde agarró la idolatría. Su tío hacía esto. Black Guzmán, el indio grande, el hombre de hierro. ¡De Tulancingo! Bueno, pues aquí no le está yendo muy bien a Universo 2000 con Eddie Guerrero. Lástima, su padre era un figurón y era rudo. Eso no se puede heredar totalmente. No es que se llama luchador. Es pésimo porque es técnico. Aquí al juego de cuerdas, aunque a veces le salen sus churros. Ahí, como en este caso, pura casualidad. No lo dude que lo pensó mil veces. ¡No! Y este es un terrible golpe a la boca del menor de la dinastía. Y aquí tenemos a 100 caras. Que va a encarar al guapo que se le enfrenté. A ver, ¿quién es el que puede? Aquí, Carmelo. Tira una mirada retadora. En serio. Aquí cree que va a enfrentar a Eddie Guerrero. Y se le aparece Conan. Que pide el apoyo del público. Carmelo no lo necesita. Es rudo. Los rudos se da gratis. No se pide. Mientras la gente está gritando, Conan, Conan, Conan y Conan. Aquí le mete el puño derecho. Este que es el menor de la dinastía. De los de Lagos de Moreno. Proyecta directamente sobre los sensores. Se lo vean nada más. A este Conan, el bárbaro. ¿Cómo lo lleva para ser un puente griego? De soberbia, manufactura. Cuando aparece el experimentado máscara año 2000. De los pioneros de la tripla. De los pioneros de esta empresa que está a punto de cumplir 365 años de vigencia. 365 días. Pero le deseamos esa larga vida. Sí, señor. Aquí tenemos al santo. Vean nada más ese tope. Sensacional. Sí, pero no lo pudo concluir. Cien caras le quita la máscara. Se la guarda dentro del abdomen. Y como si nada. Este cien caras. La verdad que es canela pura. Es sensacional. Desapó al hijo del santo. Esta es una afrenta tremenda. Obviamente ganan los técnicos. Pero no lo que hizo. Es una afrenta. Y de las grandes. Una máscara cara. No cae tan rápido. Y aquí lo está continuando. A pesar de que Conan hizo el esfuerzo. Lo continúan golpeando al santo. Vamos a ver la repetición, Alfonso. Vaya manera. Qué tope tan sensacional. El tope de Cristo del santo. Y va a proyectar de esa manera. Cuando el antebrazo de Don Carmelo y sus muchachos proyecta. Las correas de la tapa del santo. Y aquí lo despoja. Malandrín, malandrín. Mil veces malandrín este. Carmelo. Carmelo es estrella. Será triple A por Televisa. Aquí a Conan le está lloviendo. Cuánto recordamos aquella lucha en Hermosillo. Donde Universo 2000 tuvo que enfrentar solo a Conan y al perro Aguayo. Al perro Aguayo la semana pasada le pusieron una pelpa. Pero de aquella entre los dinamitas. Y ahora el objetivo claro es Conan. Ustedes se preguntarán, ¿dónde anda el santo? Bueno, le quitaron la máscara. Y así el santo fue acompañado por Eddie Guerrero al vestidor a que buscara otra. Bueno, se vio malo, malo así sin caras. Villano. Malo, malo. Tan malo como luchador de allá de cuatro senderos. Mientras tanto, aquí se dice que este Conan el Bárbaro tiene para los tres, pero uno por uno. Vea nada más la actitud de Pepe Pepe Tropicasas y de Malandrín Tirantes. Cinco contra uno es increíble. Esto nunca lo habíamos visto. Los rudos son mayoría. ¡A cuidado! Aquí quien se aparece. El santo y les cae como abonero en quincena. Hágame lo de la maquilla, tú lo del reloj. Tú me debes lo de un vestidito para la novia. Y así el santo está tratando de empanacar las acciones. Ya lo hizo Eddie Guerrero también que está pateando en misericordia. Así en caras, pero Universo 2000 está aplastando terrible a Conan. El santo enojadísimo contra Máscaraño 2000, que fue el que le empezó a quitar la careta. Y aquí con este crush están derribando a el distinguido Universo 2000. Y con ello se acaba el castigo momentáneo para Conan. Como que vino un compás de estrés. Tuvieron que obligar al santo a aplicar toda la rudeza. Vaya patadas, vaya derecha que tiene este que es el enmascarado de plata del santo. La manera como proyecta cuando este Carmelo Reyes tiene caras. Vea nada más, la cara de Malandrín. Pero ya le falta poco, le faltan 27 días para regresar al lago. ¿Le entras a la apuesta o no? ¡No! ¡Ándale hombre, no que le tienes tanta confianza! ¡Nada de eso! ¡No quiero lastimar a tus fans! ¡No hombre, no te preocupes, yo me las arreglo! ¡Tú, éntrale poncho! ¡Ándale! ¡No quiero que lloren tus fans toda la semana! ¡No man, me llorarían eternamente! ¡No sé que soy... no me odien, pero soy muy bueno! ¡Totalmente de acuerdo contigo! ¡Aquí tienen a esta que es el santo! Bueno, vamos a hacer una cosa, sí señor. Si gana Conan, que se rape Miguel Linares. ¡Ah, excelente! Y si pierde 100 caras, que se rape Castillo. ¡Sí, estoy totalmente de acuerdo! ¿Esa apuesta sí la acepta? ¡Excelente! ¡Vaya! ¡Qué tope, pero se equivoca! ¡Más cara, año 2000! ¡Es estropeado por su propio hermano! Y aquí empiezan a jugar al sub y baja los luchadores técnicos. Aquí cabezazo a la panza. ¡Otro más! ¡Se equivocó! ¡Se quitó perfectamente Eddie Guerrero! ¡El tope iba con las peores intenciones! ¡Aquí se encuentra Conan! ¡Y Conan parece que lo está rindiendo a 100 caras! ¡Se rinde o no se rinde! ¡Aquí se va con el paquete total! ¡Y vaya que lo hizo sufrir, pero no lo rindió! ¡Están uno contra uno! ¡Viene bien Carmelo! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Es la facona! ¡Conan! ¡Acordémonos de que van ganando los técnicos por descalificación en la primera caída! ¡Así que! ¡Uy! ¡Se ha salido! ¡Qué vergüenza para los de Lagos! ¡Aquí una viveza! ¡Venga Carmelo! ¡Dos! ¡Aquí la voltea Conan! ¡Vamos a ver con el puente! ¡Uno! ¡Toque de espaldas! ¡Dos! ¡No! ¡Los dos! ¡Estaba con los dos brazos! ¡Pepe Tropicasa! Bueno, en caso de empate también se irían a hacer la meme. Los dinamitas. ¡Vaya lucha para el Sabadito Alegre! ¡Así es Arturo! ¡Tarde de lucha a través de Televisa! ¡Las estrellas de la televisión! ¡Aquí proyecta de esta manera Don Carmelo! ¡Plancha Lido a lo Conan! ¡Mira, mira la trampa! ¡Eddie Guerrero le jaló los pies al Tropicasa! ¡Esto ya acabó! ¡Pero vamos a ver! ¡Mira! ¡La trampa de Eddie Guerrero! ¡Sólo así pudo ganar Conan! ¡No, no, 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 no! ¡Me voy a dormir tranquilo! ¡Porque son unos sillones! ¡Me tiene sin pendiente! ¡Esto al archivo no es una derrota! ¡El ciego del Tropicasa! ¡Desde cuándo habían! ¡No le hubieran contado a Conan! ¡Por eso se quitó Carmelo! ¡Mira la dama! ¡Está de acuerdo conmigo! ¡Ah, bueno! ¡Pero está bien! ¡Dos al hilo! ¡Pero no da vergüenza perder! ¡Primera por descalificación! ¡Y segunda! ¡Porque Eddie Guerrero le agarró la pierna al Tropicasa cuando éste se tiró a contar! ¡Bienvenidas a este tipo de derrotas! ¡Porque esas dos duelen! ¡No me di cuenta de nada! ¡Todo fue tan limpio! ¡Tan diáfano! ¡Tan claro Rivera! ¡Que no sé qué te pasa hoy! ¡Te lo juro! ¡Mira! ¡Vamos a ver la plancha sensacional de Carmelo! ¡Aquí bajó! ¡Una caída en descenso impresionante! ¡Aquí estaban jalando al fondo! ¡Ve! ¡Lo está jalando Eddie Guerrero! ¡Se da cuenta el tirante! ¡Pero por el amor de Dios! ¡Mira! ¡Aquí están alegando! ¡Ya pasaron más de tres segundos! ¡Ves Alfonso! ¡Aquí está! ¡Pues se levanta porque pensó que ya contaron! ¡Pero Conan! ¡En eso sí, mi respeto! ¡Tiene una viveza muy grande! ¡Aquí voltea el Peguetas Tropicasa! ¡Y al 1, 2, 3! ¡Está acabando la contienda! ¡Conan es el menos culpable! ¡Los culpables son los refes! ¡Totalmente, totalmente de acuerdo! ¡Vuelven a ganar de una manera clara, diófana! ¡Y cristalina los técnicos por Televisa! ¡La lucha libre estelares, la de triple A! ¡Aquí va a ganar de una manera clara, diófana! ¡Golpes, mam! ¡Lucha libre!